Nuevo talento musical de Colombia y además que me encanta porque tienes una propuesta musical completamente diferente a lo que venimos escuchando de nuestro país y digamos también a todas las propuestas latinas. Quisiera por favor que empezáramos hablando un poco de tus raíces y de esa niñez, ¿de dónde viene ese amor por la música? Bueno pues realmente desde la casa, desde que me acuerdo mi papá era el propio que el domingo se levantaba y ponía todos sus acetatos en esa época. Te estoy hablando de que ponía Michael Jackson, de que ponía Stevie Wonder, esa onda disco anglo y bueno mi mamá aficionaba también de la música pero más latina, mi mamá es costeña así que ya te podrás imaginar que estaba más la salsa presente, como lo latino, el pop latino, así que bueno digamos que eso fue como la cuna que me hizo crecer y empezar como a amar esta esta faceta musical y ya pues cuando crecí yo soy bebé de los noventas entonces claro el pop siempre estuvo muy 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 presente en mi vida y bueno ahí nace todo lo que lo que es ahora mi sonido que se traduce en un pop disco super latino así que por ahí vienen familiar básicamente. Hay algo que me llamó mucho la atención de tu historia y es que hablaba de cuando eras mucho más jovencita hablaban también del jazz. ¿Cómo fue ese acercamiento con este género? Bueno cuando estaba en la universidad un amigo me dijo oye porque no te presentas necesitan una vocalista en el ensamble jazz me presenté quedé y ahí fue el primer momento donde empecé como a romper los miedos porque obviamente el tema es estar en una tarima enfrente de tanta gente y hacer covers es como mucha responsabilidad sobre todo porque no es tu canción así que uno trata de interpretarla lo mejor que pueda. So ahí empezaron como los primeros pinitos cuando estaba en la U y ahí me enamoré perdidamente de la música y dije Dios quiero hacer esto por el resto de mi vida y bueno. ¿Qué? ¿Qué estudiaste en la universidad? Administración de negocios internacionales. Ok, ok. ¿Y por qué digamos que si venías con esta línea musical tan fuerte de pequeña decidir estudiar este tipo de carreras? Bueno, en mi familia digamos que era como muy normal que uno estudiara carreras de este tipo ¿no? Mi papá es ingeniero, entonces como que sabes lo normal es que yo como hija pudiera como seguir su lineamiento como papás y todo eso como que pues las metas de ellos eran poder darnos la universidad y bueno me dieron digamos que este esta base para comenzar a desarrollar mi negocio musical. A lo final pues ha sido muy útil pero pues nada básicamente es como por darle el placer al gusto pues a los papás de tener uno en el cartón atrás y pues el conocimiento que uno adquiere y todo eso pero sí realmente no era una posibilidad tangible poder ser artista en una familia tan tradicional como te decía o sea complicado. Complicado, complicado. Perfecto. Bueno, en el año 2020 nos cuentas que vienes con una carrera desde mucho más pequeña pero en el año 2020 comienza como el tema de la profesionalización por llamarlo de alguna manera ya de la carrera musical y justo en medio de una pandemia. Eso fue un regalo rarísimo del destino que en un momento como con tantas tribulaciones ¿no? Que uno dice guau, encerrado en la casa sin la posibilidad de moverse con tanta incertidumbre y que llegue un regalo porque para mí es un regalo que venga Sony Music que es pues una disquera de las que uno escucha desde chiquito ¿no? Y que abra las puertas de su casa para adoptarlo a uno y al proyecto de uno pues una maravilla. Te podrás imaginar qué linda sorpresa en el medio de esa locura pandémica ¿no? De este virus y de todo esto que está pasando. Pues fue muy lindo la verdad. Completamente. Además porque sin duda alguna la industria musical fue una de las más afectadas claramente en la pandemia. Y el hecho de que se te hayan abierto también las puertas en medio de la pandemia pues es también... Mágico. Es mágico. No lo puedo decir de otra forma. Creo que uno siempre está buscando algo ¿no? Y que te llegue en un momento que uno no lo espera. Es como, como te digo, un momento tan oscuro y extraño. Estar en casa ¿no? Tremendo. Pero lindo. Qué bueno, qué bueno. Hay algo que también me llama muchísimo la atención, Oliva, y es, aparte claramente de la propuesta musical, es también el tema del look que manejas ¿no? ¿De dónde viene también este amor? Porque precisamente tu primer sencillo hablaba acerca del fashion. Sí, Fashion Criminal se llama el primer sencillo que lancé como independiente hace unos meses atrás. El fashion siempre ha estado en mis venas. Siempre ha sido como algo que siento que esa alteración estética también hace que todo fluya mejor cuando uno es artista. Creo que es un complemento vital para el tema sonoro. Así que en la exploración ¿no? De saber qué me gusta, con qué me siento cómoda, cómo quiero lucir, qué quiero proyectar. Pues todo eso ha sido muy lindo. Es divertido, es que la moda es divertida y a la final también es como un medio de comunicación. Así que contenta de poder estar haciendo cosas locas con mis looks. Y bueno, como te digo, esto como administradora no lo hubiera podido hacer, así que chévere poder estar explorando facetas. Completamente diferentes. Artísticas, sí. Completamente. Y acerca de este nuevo sencillo de Bailamos. Bueno, no. Bailamos es un sencillo que yo soñaba hacer. Como te decía, estas ramas musicales no solamente me encantan, sino que alteran mi forma de ser. Como que tú escuchas Bailamos y de una quieres estar parado y bailando, moviéndote como sea. Así que estábamos buscando un sencillo que fuera súper movido, que a la gente le encantara, que fuera como, que no encasillara como a unas personas o a edades, sino que fuera como un aspecto bien, bien grande. Y creo que lo conseguimos. Bailamos es una canción que desde un niño chiquito le pones play a un adulto mayor y te lo juro que si no están moviendo la cabeza ya están ahí dándolo todo en donde sea. Entonces, bueno, Bailamos es una canción que habla de la fiesta, que habla de cómo estar presente, de cómo dejarse fluir, de cómo simplemente disfrutar, ¿no? Como eso que tanto disfrutábamos hacer antes de la pandemia, que era estar de fiesta, de fiesta, de fiesta y por ahí jangueando. Entonces, básicamente permea ese tema que extrañábamos. Completamente. Y hay algo también que me encanta de esta respuesta musical que tienes y es precisamente que combinas muy bien los dos idiomas. Sí. O sea, uno te escucha, por ejemplo, cuando yo escuché tu primer sencillo, yo dije como, pero ¿cómo así? ¿De dónde es? No, es colombiana. Wow. Pero tienes, porque no es fácil transmitir en otro idioma la música, ¿sabes? Porque todo es precisamente como de sentimiento, de ese feeling que te da el artista. Entonces, me parece que también tienes una habilidad gigante en el tema del inglés y cómo lo transmites a través de la música, ¿no? Gracias, gracias. Y yo creo que eso ha sido porque, o sea, crecí escuchando Britney Spears, Backstreet Boys, además del legado musical que te digo que mi papá escuchaba, que era muy anglo. Entonces, claro, como que al empezar a desarrollar el oído, pues uno también trata de replicar y de entender como melódicamente cómo cierra mejor la frase y pues ha sido una ventaja pues tener estos dos idiomas dentro de lo musical, ¿no? Creo que abre un poquitico el mercado también, que es la idea. Poder conquistar Estados Unidos, muchos corazones de Latinoamérica también. Entonces, sí, y también meto mucho creol. No sé si notaste en Bailamos, hay un pedacito que es en creol, que es el idioma, pues el dialecto que hablan en la isla de San Andrés, en el Caribe de Colombia. ¡Tremendo! So, sí, es una bendición poder comunicar y expresar y conectar en estos dos idiomas. Olivia, ¿cuál es tu sueño más grande o tu propósito en la música? ¡Wow! Llegar a mucha gente, poder ser un referente positivo, poder inspirar mujeres, más que nada, porque siento que en esta industria hay muchas mujeres que están tratando, obviamente, de mostrarse y muchas chicas y niñas se ven reflejadas en ellas. Pues yo espero ser un referente distinto frente a estas chicas, para que también la gente pueda conectar, bailar, disfrutar. Simplemente espero que siempre disfruten mi música y que bailen conmigo en esta ocasión con este nuevo sencillo. Bueno, ¿y cuáles son los planes? Porque sabemos que estás preparando. Todos estos sencillos van a ser parte de un álbum, ¿verdad? Ajá, un compilado. Un compilado musical que próximo está por salir, ya en el 2022 estará afuera y, no, requete ultra media contenta. No te imaginas lo lindo que está sonando, hay muchos matices. O sea, literalmente, creo que es delicioso poder explorar diferentes géneros y creo que estas seis canciones pueden marcar diferentes facetas de sonidos y de mujeres que tengo dentro, ¿no? Que uno lleva dentro, que uno personifica. Así que ya esperando que sea el próximo año para que puedan escucharlo. No, con gusto, con gusto lo haremos. Y por favor, quisiera entonces que nos despidiéramos con una invitación a escuchar Bailamos y a estar pendientes también de tu carrera y de tus redes sociales. Amigos, espero que les haya encantado esta entrevista. Yo soy Oliva y los invito a que escuchen ya Bailamos en todas las plataformas musicales. Me encuentran como Oliva y en redes sociales como Oliva Sounds.